Las colondrinas ya están aquí. Acaban de llegar de sus vacaciones en África. Están muy cansadas. Ha sido un viaje muy largo, 12.000 kilómetros volando. Aquí es primavera. El aire está lleno de insectos listos para ser comidos y la temperatura es óptima. Solo hace falta poner a punto el nido para continuar las vacaciones. Esto es vida. Nuestro horario es formidable. Siempre hay vacaciones festivas y laborables. Somos turistas profesionales. Nuestros viajes son descomunales. Cuando nuestro pueblo llega el buen tiempo. Hacemos las maletas y vamos corriendo. Siempre vacaciones. Siempre vacaciones. Menudo ataque nos va a dar con tanto viajar. Siempre vacaciones. Siempre vacaciones. Este es el mundo al revés. No auxiliar al estrés. Somos golondrinas. Somos golondrinas. Mientras vuelvo en tiempo esperas. Nosotras saltamos fronteras. Somos golondrinas. Somos golondrinas. Mientras vuelvo en tiempo esperas. Nosotras saltamos fronteras. Somos golondrinas. ¡Gracias! Somos golondrinas. Somos golondrinas. Somos golondrinas, somos golondrinas. Mientras duelo en tiempo esperas, nosotras saltamos fronteras. Somos golondrinas, somos golondrinas. Mientras duelo en tiempo esperas, nosotras saltamos fronteras. Las golondrinas no vamos a la moda, pero somos muy coquetas. En África vamos al sastre y nos vistes etiqueta. Las golondrinas no vamos a la moda, pero cada año estrenamos trajes. Un vestido elegante blanco y negro, y ni hablar de maquillaje. Vayamos de camping en iglú, la tienda la montarás tú. ¿Qué te parece Alcañizal? Dormir al raso me sienta muy mal. ¿Qué tal a un hotel en pensión completa? Para mí que te has vuelto majareta. Esto nos llevará un buen rato. Mejor cogemos un piso barato. Tú no te compliques ni hablar de vestir farro. Cogemos cuatro ramas y un poco de barro. No seas anticuado, pasemos a la acción. Ahora está de moda la bioconstrucción. La bioconstrucción. Ya sea en marzo, en verano o año nuevo, lo que más nos preocupa es que nos toquen los huevos y es que nuestra crianza realmente es entusiasta. Pues ponemos los huevos en una sola canasta. ¿Nos ayudáis? Ya sea en marzo, en verano o año nuevo, lo que más nos preocupa es que nos toquen los huevos y es que nuestra crianza realmente es entusiasta. Pues ponemos los huevos en una sola canasta. Si te ha gustado darle un saludo a tu vida... ¡Suscríbete al canal! No seas anticuado, no seas atascendido, lo que más nos preocupa es que nos preocupa es que tu ... Ya sea en marzo, en verano o año nuevo, lo que más nos preocupa es que tu Lo que más nos preocupa es que nos toquen los huevos Y es que nuestra crianza realmente es entusiasta Pues ponemos los huevos en una sola canasta Ya sean marzo, en verano o año nuevo Lo que más nos preocupa es que nos toquen los huevos Y es que nuestra crianza realmente es entusiasta Pues ponemos los huevos en una sola canasta ¡Cumbia, cumbia! ¡Sí, hui! ¡Dámonos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sí, hui! ¡Sí, hui! Cuando nos quieren robar los huevos ¡Sí, hui! Cuando un lironglotón nos mira demasiado ¡Sí, hui! Cuando viene un gato con poco glamour ¡Sí, hui! Va siendo hora de volver al sur ¡Sí, hui! ¡Sí, hui! Porque es eficaz y porque es divertido ¡Sí, hui! ¡Sí, hui! Porque es natural y porque es instintivo ¡Sí, hui! ¡Sí, hui! Se canta en el aire, se canta en el nido ¡Sí, hui! ¡Sí, hui! ¡Sí, hui! No es solo ruido ¡Es un súper silbido! ¡Sí, hui! ¡Vale, dale! ¡Muele esas alitas! ¡Así, así! Aquí, allá, allá, aquí De Camerún hasta Madrid Olvídate de pasaporte Ya sea al sur o bien el norte Aquí, allá, allá, aquí De Camerún hasta Madrid Olvídate de pasaporte Ya sea al sur o bien el norte Sueños de golondrina Sueños de golondrina Sueños de golondrina Sueños de golondrina Sueños de golondrina, 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 sueños de golondrina Ay, el verano está muy bien, pero hay más cosas que me gustaría hacer Corre el rumor que las golondrinas tenemos una dieta muy aburrida Que si mosquitos y moscas, que si moscas y mosquitos Pues ahora lo vamos a desmentir porque Nuestra dieta es como la alta cuisine Si queréis algo sencillo, algo en digas de grillo Es el último grito, gazpacho de mosquito Para irnos de acampada, la mosca empanada Si comemos algo en casa, saltamontes a la brasa No hace falta los cubiertos, almorzando al cielo abierto Del entrante hasta el pastel, comemos sin mantel En piscina o riachuelo, veremos sin parar el vuelo No hace falta vitaminas con la dieta golondrina Ven a volar Ven a volar Ven a volar Ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar, ven a volar. El viajar es la rutina porque nosotras somos volondrinas. No nos paramos ni un segundo porque nosotras somos ilundos. El viajar es la rutina porque nosotras somos volondrinas. Y sobre todo no sientas pena, nos vemos pronto, adiós muy buenas, adiós muy buenas. ¡Gracias por ver el video!